Muy buenas noches. Bienvenidos, señores y señores, a nuestro encuentro de todos los días en la mesa más polémica de la República del Paraguay. Campeón mundial, ¿cómo está usted? Muy bien, Mili. Saludos a todos. ¿Usted cómo está, caballero? Sí. ¿Cómo está? Un gusto. Pero muy bien, bienvenido una vez más. Mili, ¿cómo está usted? Sí, te cambiaste de camisa, muy bien. Muy bien, sí, de la pintería. Hola, Mili, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espectacular, genial. Posición, secretario ejecutivo. ¿Cómo andamos todos? ¿Cómo están en sus hogares? ¿Dónde está, Ñandes? Ya la gracia para allí está o no. Ahí está. ¿Dónde está, Ñandes? Hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Sí, te cuento oficialmente, acabamos de empezar un programa. Sí, estamos organizando cosas acá detrás en el bar, Mili. Claro, estamos coordinando todos los tragos. ¿Vos pensás por un minuto, Dante, que organizar un bar es fácil? No, es fácil. No, para nada, ¿verdad? No, para nada me desordenando acá atrás. ¿Cuál es el mayor, no sé, problema, impedimento que sueles tener para el desarrollo correcto de tu tarea administrativa? No, y de repente desaparecen los tragos, pues. No, desaparecen los tragos. Sí, Mesa 47, ¿cómo están ustedes? ¡Estamos bien! Muy bien, ¿y vos? Los tragos que faltan están allá. Allá están los tragos que faltan, sí. Bueno, quédense con nosotros porque vamos a contarles y a compartir con ustedes un montón de cosas que están pasando en nuestro país. Pero sí nos gusta hoy viernes empezar con la música dance. ¿Vos bailabas música dance en tu época? No, no, no. ¿En los 90? ¿Qué tú hacías en los 90? Jugaba al fútbol. ¿En los 90? Engordaba ya. ¿Vos podemos tocar eso? ¿Qué? Cuando estabas en tu mejor momento, ahora, ¿cuántos kilos de diferencia hay? ¿Y cuántos años? Años no recuerdo ya, pero 60 kilos, ¿por qué? ¿60 kilos? No, menos, 50. ¿Pero en qué año te retiraste vos, profe? 87. Ah, 87, yo pensé que era 92, ¿por qué? ¿2 años después que yo nací? No, 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 1800, 1900. ¡Date qué! Por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que hoy me atendió súper bien allí en la costa del río, ¿verdad? Porque me fui a hacerme unos exámenes, así es que recordé como cuando nací. ¿Una pescadería? Sí, así es. En verdad que me retiraron, ¿no? ¿Por qué? En 87 estaba jugando en 0 y tuve una fisura en el empeine y me costaba recuperar porque golpeaba y me dolía. Y el entrenador de turno me decía, veníte, vení a trabajar conmigo como ayudante, Valdir Espinosa. Y yo me entretuve y me mandaba con los equipos como... Había un torneo de Copa República parecido a la Copa Paraguay. Y me mandaba como entrenador y como jugador en ese periodo. Pero él armaba el equipo, yo hacía los cambios dentro de la cancha. Y me hacía ahí del tontel y para no dejarme, quería jugar un mundial. Y me planteé un día, ¿y si no jugás? ¿Por qué no te quedas? Yo me voy, te vas a quedar en Cerro, ya comienza tu carrera, tata. Y me quedaba ahí al margen hasta que un día el presidente me dice, te vamos a respetar todo, ¿por qué no le ayudas esta vez? Cuando te dice el técnico y te dice el presidente, ¿qué vas a hacer? Pues, retírate. Si no te diste ya... A la puta, gracias. Mejor que no cuente, contigo hay que tener mucho cuidado. No, ¿por qué? No, no tiene nada que ver con Montanaro. Tú antes... Con Montanaro, por eso. Sí, el video de Montanaro parece que trae cola. ¿Ah, sí? Y no precisamente esa cola que ustedes están imaginando que ya todo el mundo vio, ¿verdad? Porque parecería que hay mucha gente involucrada en esos materiales que fueron decomisados y que de a poco se van a dar a conocer. No sé también con qué... Pero se van a dar a conocer, pero... Por morbo nomás seguramente, ¿verdad? Pero filtrar, porque realmente es ilegal dar a conocer. Es ilegal todo eso, justamente eso le están acusando a él, ¿verdad? Por vender esos materiales. Y parecería que hay de diferentes ámbitos, personalidades muy conocidas. Que participaron en esos lugares, en esas orgías, en ese departamento. Digo nomás, el caso es muy, muy grave. Y estaba mirando la legislación, me comentaron también, dos años. Y dos años, ¿sabes que en Paraguay no te va a hablar? Claro, no, para nada. Es nada, es nada, multa. Pero también despierta mucho el morbo, porque se dio a conocer también una suerte de contrato o precontrato que él estaría firmando con las personas que participarían de esas grabaciones, ¿verdad? Tipo 50 sombras de Grey. ¿Quién querría grabarse para después ponerse en algún momento? Eso es lo que no entiendo. Disculpe mi ignorancia, ¿verdad? La gente que tiene ese morbo, vos acabas de decir que vas a ser OnlyFan con tu pie. Sí quiero. Y entonces... Pero no es OnlyFan, es food no sé cuánto. Vos le sacás foto a tu pie. Sí. Pero imagínate. Bueno, eso es fast food era lo otro. Va a haber gente loca que va a pagar para ver tu pie. Esa es una parafilia. Chicos, el asunto de mirar las manos en los pies, compañía, es una parafilia. Entonces hay gente que le gusta eso y ya está. Así como te gusta el chocolate, a vos te gusta, no sé, la frutilla. Hay gente que le gusta mirar los pies en las manos y otras cosas. Hoy es viernes, ¿no? Está todo permitido, mirar los pies. Él no está así. Mi empieco de bien arqueado. ¿Tenemos que digerir yo estas cosas? Bueno, te van a decir... Gracias, me dejaron picando tantas cosas, ¿verdad? Que después ya van a decir, yo trabajo un montón de cosas que soy un ordinario. Ah, vos tuviste una tisura en el empeine, me dijiste, ¿verdad? Sí. Mirá, vos te seguís acá a pesar de... ¿Qué? Parar. Bueno, visitemos y después de esto vamos a querer saber quién, por qué no quiere mirar a nosotros. Pero igual, muchísimas gracias por la preferencia. Porque según los informes de rating, estamos ¡pum! para arriba. Así es que muchísimas gracias por la preferencia. El tema de Ericko Galeano, por favor, ¿llama mucho la atención o no? ¡Pum! para arriba también eso, ¡pum! para abajo. A mí lo que me llama la atención, déjame leer este que está acá en el reporte. Sí. Acusado de lavado de dinero y asociación criminal. Y el fiscal de la causa dice que tiene conexión directa con organizaciones criminales como las lideradas por Sebastián Marcet y Miguel Isfran, alias Teorrico. A mí lo que me llama la atención es que esto estaba en primera plana de The Washington Post hace un par de días. Sí. El caso de Marcet. Y ese señor que está en tapa The Washington Post con estas acusaciones juega partido en Borobicharoba. Sí. Con el presidente. No, de verdad le digo. Y ese señor que estamos viendo allí, que es su abogado Cristóbal Cáceres, cumpliendo con su tarea, por supuesto, de defender, dice que todo es parte de una persecución, además de política periodística. No, él está haciendo su trabajo. Lo que yo quiero llegar es, el presidente quiere vender al Paraguay porque quiere atraer inversiones. Pero, sin embargo, él admite, reconoce y hasta se muestra con agrado de que él es uno de sus invitados en la residencia presidencial con este tipo de acusación. Eso es lo que a mí me llama. Y el senador Nakayama también admitió de eso. Por más que el presidente vaya a hacer vuelta carnero en el extranjero, hay cosas que no se puede tapar con el dedo, ¿verdad? El sol mucho menos y estos casos tampoco, porque nuestro país es tapa de diarios tan importantes como The Washington Post. Imagínate. Hablando de quiénes son o forman parte de la fauna y flora de la política nacional paraguaya. Señor, ¿usted qué opina al respecto? No, que vos sabés que ahora que se confirma la acusación y la elevación al juicio oral, una cuestión que a veces suena un poco raro, lavado de dinero. Lavado de dinero para que sea un delito, pues existen delitos precedentes, le dicen. Y el delito precedente, el lavado de dinero en este caso, es acusado directamente de narcotráfico. O sea, no estamos hablando de que él era un usurero, como se le decía a González Daer, o que simplemente tomó dinero en negro y blanqueó, sino que es narcotráfico, dinero en narcotráfico, mete en el sistema financiero para blanquear ese dinero. Conseguir activos a partir del blanqueo de dinero en narcotráfico. O sea, de lo más perverso y grave que puede haber es. Yo no sé si es que hay algo más peligroso que esto. Es peligroso. Siempre se reinventan y siempre saca algo más grave todavía de la galera. Por ejemplo, profe, cuando pertenecen al grupo de la claque, todo podría ser como un error o una persecución. Pero si es que es del otro lado, es directamente un delito o un crimen. Ya lo que digo a esta altura, con todo lo que ya pasamos en este país, es hora que la sociedad reaccione. Esta es una sociedad que espera siempre que aparezca el Mesías Salvador. ¿Qué es lo que hace la gente? Que repito, son datos, Santi, que nadie le critica, que no dirige, que recibe orden, pero es hora de reclamarle. Él fue el votado por un millón y quinientos mil paraguayos. Él tiene que tomar las decisiones. Que los otros le ordenen, revelátenlo un poco. No, era que vos eras el genio de la economía, que estudiaste en la octava universidad más importante de los Estados Unidos. Y que era el que iba a mejorar la situación económica del país. Hasta ahora no se dio absolutamente nada. Estaba respondiendo a todo. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar o a intentar mejorar el país si la sociedad juega callada? La sociedad no dice nada. Estamos esperando. La oposición no sirve. La oposición no sirve a señales. Y nosotros, en vez de comenzar a mejorar, nos callamos todos. Lo mismo ocurre en Asunción. Ahí tiene otro ejemplo. Pero ¿qué es el que tiene que reaccionar? La sociedad. ¿Por qué no tenemos que esperar a El Salvador? ¿Cuál es el liderazgo que ejerce Horacio? Horacio puede ejercer el liderazgo de ser un tipo que te cautiva con su discurso o con sus acciones. El liderazgo del dinero. Así se impuso. Hoy ya hubo una manifestación frente a la municipalidad. Cinco, Gatol, como dice. Pero yo aplaudí. Bueno, porque algo... De gotas están hechos los mares. De gotas están hechos los mares. Primero cinco, como vos decís, un poquito más fueron, ¿verdad? Y después van a ir sumando o tenemos que ir sumándonos más, ¿verdad? Para protestar. Los grandes temas... Yo te estaba diciendo, profe, lo de los colorados... También. ¿Pasa el hecho de Isarela y... Está, y están los liberales que fueron los hijos del... Los nepos. Los nepos que fueron acusados. Es para decirle a todos, nosotros hacemos lo que queremos porque está basado su gobierno en la soberbia. Cuando se tiene que discutir cosas interesantes como la fusión, que yo estoy de acuerdo, pero no se debatió el tema del Ministerio de Economía. Que hoy tiene un superpoderes que aumentaron, es decir, primero aumentaron el presupuesto más de 1.100 millones de dólares. Segundo, ya distribuyeron porque se recaudó mejor, se distribuyeó esa plata a los ministerios que a ellos les interesa. Y entonces, ¿hacia dónde es lo que nos vamos? Cuando nos afecta, reaccionan, como están reaccionando las distribuidoras de combustible ahora. Es decir, ahora la parte tecnológica que tenía que tener una facturación de 5 millones de dólares para poder competir. Que no existe, dice una empresa paraguaya. Entonces, ¿para quién están legislando? Y no me diga que Santi, que es un genio... Yo no lo voté, ¿eh? Yo quiero ver dónde están los 1.500.000 que lo votaron. Exíjanlo. Que use la lapicera, que responda el pueblo. ¿Por qué me tengo que callar o se tienen que callar hasta un año antes que termine su mandato? Él es el presidente. Para mí no. Pero para los 1.500.000, sí. Respóndale a esa gente. Todos culpan a Horacio. El quincho, el quincho, el quincho. Pero ¿quién es él en la cara visible? Horacio o Santi. Ya exigina Santi, ve. Es quien tiene la responsabilidad constitucional. Claro, cuando está en el país. Y si no hace, reclamémosle. Qué cómodo, qué bárbaro. Sumo otra vez. Hernán Rivas, Erico, después Bizarrela, Nenecho. Toditos están allí con ese velo de pudieron haberse equivocado. Cuando son los demás, es directamente un delito. Y Bacci es la cara visible de las excusas. No, nosotros vamos a siempre defenderlos porque probablemente haya sido un error, etcétera, etcétera. Le hablas de Nenecho y te dice Miguel Prieto. Le hablas de Santi y te dice Marito. Le hablas de tal cosa y no sé. No, y la semana pasada cuando se discutía el tema de la ley de transparencia de las ONGs. Una de las personas que más planteó a favor de ese proyecto de ley, pues Lizarrela Valiente. Y después cuando se le decía, esperan un poco, señora, tu marido es el intendente de Asunción y no transparenta. No, vos estás mezclando las cosas. Después salta el escándalo de la casa que a simple vista uno se da cuenta que realmente no compró con el salario que tenía esa casa. Y dicen, no mezcles las cosas. O sea, cuando se trata de ellos no hay que mezclar las cosas. Cuando se trata de gente que hace oposición al gobierno, sea el partido que sea, es directamente ya un criminal. Ese doble rasero es lo que es peligroso. ¿Cómo no nos puede, no nos pueda o no reaccionemos cuando un país que generalmente no reclama, por única vez en mucho tiempo juntaron 55 mil firmas para la ley del nepotismo y nos le dieron pelota a los cartistas? Y conste que supuestamente, Bachi dijo que había irregularidades en el salario. Pues le demintió, ya le... Y le demintió el... ¿De verdad? Sí. Sí. Entonces, no sé también a quién... Bueno, sabemos a quién le tenemos que creer y a quién no le tenemos que creer. ¿A quién le crees vos? Ahora, escúchame. ¿Y a quién le tenemos que creer? Sí, sí, a lo que le voy a creer a Bachi. Y bueno, entonces... Entonces, le voy a creer a cualquiera menos a Bachi. El presidente, Santiago Peña, después de tantos meses, ¿se merece tener todavía el beneficio de la duda o no? A lo mejor él tiene buenas intenciones, pero no le dejan nomás hacer o no puede sacarse encima un entorno que le obliga a pagar el... lo que él había hecho, el venderle su alma al diablo. Yo no esperaba de él otra cosa, es decir, yo no lo veía... Porque tipo súper preparado, académicamente súper preparado. Es un seductor... Tenía muchísimas ganas. Es un seductor en declaraciones. ¿Sí? Él declara muy bien en privado, en esas cosas cuando... ¿A dónde va? Sí, es un seductor. Hay tipos que tiene... Bueno, orador. Tiene ese carisma. Pero yo no esperaba que él se iba a rebelar contra Horacio. De ninguna manera, para que suceda eso, tiene que tener agallas. Y él no tiene ni va a tener agallas. Y va a pasar tres años y lo que acabo de decir, voy a tener razón hasta el final. Pero además no... Pero no, él no es un problema... No, tranquilo. Pero no, él no es un problema técnico o un problema intelectual. Yo siempre soy muy crítico cuando dicen, es demasiado, sabe mucho y va... No, es un problema técnico. La otra vez, por ejemplo, en un programa, en el programa de Mina, la senadora Celeste Amarilla decía, perdimos la oportunidad de tenerla a Santi. Y yo dije, ah, entonces no entienden absolutamente nada de lo que están diciendo los liberales. Porque, no, esto es un problema de quién es más inteligente o menos inteligente. ¿Cuál es su proyecto político? Caegli la otra vez dijo, qué pena que nosotros los liberales no le pudimos llevar a Santi a la presidencia. Y bueno, y para que veas también que gran parte del liberalismo es exactamente igual que el coloradismo. Son dos caras... No tienen un proyecto diferente de país, sino que simplemente es cazar talentos. Si ellos declaran eso, quiere decir que están de acuerdo con el desempeño de Santi en este gobierno. La única interpretación lógica que le puede dar a una declaración de ese tipo. Y en el caso de Celeste... Pues sí, que si es que le invitamos al presidente, puede venir junto a nosotros o nosotros podemos irnos junto al presidente. Vámona al quincho todo. ¿Vos te quería ir al quincho? Y vámona, que si dice que sí, vea una nueva manera. O sea, que vos crees... Hace un problema de ahí. Pero el quincho no está a Santi de acuerdo. Y claro, él no se va ahí entonces. No, no sé, pero nos la van a encontrar ahí. Se suele ir, no sé, se hará ido, pero... Pregunto otra vez. ¿La producción alguna vez tratamos de hablar con el presidente? ¿Y qué nos dijo? Crick, crick. ¿Qué? No quiere hablar. No quiere hablar con nosotros. No quiere venir. Presidente. ¿Y si nos vamos a tu casa o si vos venís acá? Hablemosla. Es un país democrático, aperturista, ¿verdad? Hay que hacerse cargo. Encima, yo te estoy defendiendo. Digo que académicamente sos brillante. Y a lo mejor, no sé, me gustaría muchísimo preguntarte algunas cosas. Si es que consideras que estoy a la altura, por supuesto, también de hablar contigo y concedernos una charla, unos minutos de tu tiempo, estaríamos muy contentos. Y el país también, por cierto. Sí, pero solo mil y... Ah, güey. Pero eso sí, no somos yes people, no somos que te vamos a estar diciendo sí, 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 sí a todo. Yes people no. Te vamos a objetar algunas cosas, ¿sí? Porque hago ojito y todo, ¿verdad? Ya que trato de hacerse el torta, ¿verdad? Sí, ok. Ok, ok. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, ¿qué? No te puedo... Roma, desde hace rato estoy leyendo Roma. Pero Roma dice allí. Por eso es que estoy dando vueltas, ¿sí? Pero Roma dice allí. Finalmente, mi mamá, ¿verdad? No me pudo salvar con mi papá y me fui a tribunales porque Elías fue a recibir las medidas. Y estamos viendo, ¿verdad? Y el juez le otorgó medidas alternativas. Tal cual, pero después le puede, como decimos en Paraguay, le puede tocar a su mamá. También sí. Sí, una vez que le retiren los fueros, podría también, podemos estar viendo a su mamá acudiendo a estas citas judiciales. ¿Esto qué es lo que nos muestra? ¿Qué nos muestra? Que te contratamos para eso. Para usarte. Y después te dejamos raro. Pero esto que es lo que nos muestra, compañeros, es la imagen de ese muchacho, ¿verdad? Ahí está, es el de hoy. Sí, dentro de la soberbia que él tenía porque creció viendo la impunidad de que los políticos hacen lo que se les ocurre. Él tuvo la chance, al principio mismo, para retirarse cuando hizo también el hijo de Beto Belarra. Renunció después con Piolita y dijo, ¿por qué carajo yo me voy a ir y me voy a renunciar? Y dijo, no, yo estoy aquí y me quedo aquí. Y sin embargo ahora se ve, estaban pasando bastante bien y le arrastra también a su mamá o su mamá le está arrastrando a él. Es que los Nepo Babys liberales le dijeron para que se queden para que puedan blanquear los Nepo Babys colorados. Ah, le utilizan a ellos de excusas, ¿verdad? Como para mantener a los otros Nepos y sin embargo esto al cabalzo. ¿Vos estabas diciendo ese rato eso? No, lo que yo digo es la demostración del poder. Entonces imputémosle a los que no son de nuestro partido para decirle a la sociedad que nosotros hacemos lo que queremos. No hay otra lectura para darle. Antes el día le está tocando la oreja. Si no querés entender, no entiendas, pero yo no tengo otra lectura del tema. ¿Verdad? ¿Cuál le da diferencia? Y después le van a salvar incluso. Claro. Le van a salvar, pero le exponen y le ponen allí. Entonces sí, son carne de cañón y punto. Así es. Ya festejaron lo que a través de una mesa, en una reunión, vamos a hacer esto y vamos a mostrar nuestro poder. Ese fue el sistema de un gobierno basado en la soberbia. Es más pedagógico de otra cosa. Es para enseñar. Así mismo. Esa es mi lectura. Pedagógico, sí, con una perversidad tremenda y terrible. No, pero claro, sí, pero pedagógico puede enseñar. Yo estoy enseñando quién tiene el poder. Yo le educo al resto a que aprendan a respetar quién tiene el poder. Es el mensaje. Y porque tenemos mayoría. Y a quien no le gusta, se aguanta. Porque para eso nos eligieron y por cinco años vamos a hacer y a deshacer a nuestro antojo. Por cinco, por 30 años. Pero mira que no es solamente mayoría, es mayoría, pero ellos manejan toda la estructura del Estado paraguayo, maya. Y si no estás de acuerdo, andate a la justicia. Total, la justicia la manejamos también nosotros. Así es, justamente. Porque hoy es viernes y estamos medio picantitos. Pero sí. No, estamos hablando con el pensamiento de cada uno. Yo hasta tu aborto hace rato acá me puso nervioso. No, 12.8. 12.8. Bueno, genial. Terrible también lo que estaba pasando. La próxima semana se va a realizar un festival para recaudar fondos para José Saban. ¿Se acuerdan ustedes de ese muchacho que había sido herido y se quedó cuadripléjico? ¿Así se dice, verdad? ¿Cuadripléjico? No sé. Y lo cierto es que en el avión que se había caído, él fue el único sobreviviente que estaba en total abandono. Su mamá allí es la única que anda detrás, como siempre, doña Blanca Bacari. Y ahora salió, ayer en realidad salió la noticia de que le robaron lo que él utilizaba para su rehabilitación, Dante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! No, de miserable estamos hablando. Sí, totalmente. Si alguien sabe, más o menos, o tiene pista, los robados específicamente son dedales y férulas que José utiliza para lograr su movilidad luego del grave accidente que sufrió. Aquellas personas que tengan alguna información en donde puedan comunicarse a este número, 0984-535-859. Repito, 0984-535-859. Estamos hablando de dedales y férulas. Supongo yo, dedales ya sabemos, verán, la punta de los dedos y férulas son... Nadie le puede servir, eso es porque está hecho a medida de acuerdo al problema que tiene cada persona. Tipo lo que usa Jason, no es Jason, el otro, el de la calle Elm. Freddy. Freddy Krueger. Es como un guante de férulas, son pequeños, no sé, adminículos de metal que se le va poniendo y los dedales están acá, en la punta del dedo, ¿verdad? Y con eso va haciendo los ejercicios de rehabilitación. Así es que como dice acá Dante, a nadie le sirve eso, profe. ¿Qué? A nadie. Creo que estaba mirando la mano. Y porque tratando de aprender el movimiento. Bueno, sí, articulado. Mucho tiempo hice, después que me mordió el perro Dan, hice mucho tiempo. Yo pensé que era Ávila Canumabor. No, a ver. ¿Este murió un perro? Me mordió a mi perro, Filipo. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo? ¿Qué le pasó al pobre perro? Y se le tuvo que sacrificar. Pobrecito. Pobrecito. Porque sí, era un rottweiler así de 60 kilos. Bueno, mientras tanto, por favor, hablemos. Ahí está. Viene Marco Ortiz. Hola. Y vamos a hablar con él. Marco Ortiz. Permiso, ¿qué tal? Hola, miquitos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mili? ¿Todo bien? Sí, súper bien. Camilo, ¿cómo estás? Hoy es el día del rosado. Profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Pitu? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Súper? Muy bien, adelante, por favor. Permiso. Gracias. Espera, Ana, pues nadie me avisó que hoy es el día del rosado. Mira, todito está allí. Estamos en la mano. Nosotros somos los únicos que estamos... Bota de Colorado, Ñandes Yara Gracia también, ¿verdad? Enseguida va a mostrar Ñandes Yara Gracia porque ella vino Onda Montanaro con Leder. Onda Leder ha estado ya. Sí, Marco Ortiz, vocero del Grupo de Familia Animalera. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mili? Acá a la mesa, a tu teleaudiencia que sé que muchos miran. Muchísimas gracias también por la invitación a la producción que me ha tenido súper bien ahí, Jackie. Buenas, bienvenido. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, adelante. Qué linda está, Ana, Yara Gracia. Si hace rato no te vi... Hoy estoy con todo. Permítimelo a José un ratito. Marco, perdón. Marco, hoy estoy con todo porque yo tengo dos chihuahuas y así que voy a estar ahí atrás haciéndote... Le esperamos. Para empezar, una consideración. Tu chepo esta tiene una lengua mordaz terrible. Para los maltratadores y maltratadoras de animales. Atájense, porque mis redes les voy a matar como corresponde. Ahora puedo terminar mi frase, sí. Sí, claro, perdón. A los maltratadores y maltratadoras de animales. Ahí está tu cámara. ¿Qué le querés decir, querida? Dios mío, conciencia, gente. Primero que nada decirle a toda esa gente que tiene mascota y no le cuida, vamos a arrancar por ahí. Gente, por favor, si no tenés amor en tu corazón y no se te da la gana cuidarle a una mascota como corresponde o como merece ser cuidada, por favor, no tengas, amigo, no tengas, amiga, deja nomás. O darle a una persona que de por ahí sí pueda, ¿entendés? Y a esa gente que le maltrata y esta que le derramó el agua caliente, a mí hacete ver urgente, urgente. No, a ese no sé, ese que directamente, con el perdón de la palabra, ese no merece estar vivo, honestamente. O sea, a un animal que no te hace daño, por favor. Bueno, así empezamos, Marco. Estuve escuchando gran parte del programa, ¿verdad? Te estuve escuchando también hoy en tu radio y, bueno, lastimosamente no más nos entramos, pero sí, al siguiente programa estuve hablando también con tus colegas. Bueno, voy a hablar sobre lo que va a ser el día de mañana. Claro, no, no, no. Reflexión con lo que partía nuestra compañera. Sí. Porque esa es la sensación que tenemos todos de, no sé, una locura lo que estamos viviendo y cómo podemos permitir y cómo podemos tener en nuestra sociedad gente que maltrata, adrede a animalitos indefensos. Yo creo que tendríamos que partir, primeramente, por la salud mental aquí en el país. Mucha gente, así como dijo, tenemos que hacernos ver, ¿verdad?, qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿verdad? Porque situaciones como esta te deja con muchas dudas. Por ejemplo, estamos cansados todos los días, hay un nuevo maltrato animal acá en el país. Hoy se dio un nuevo maltrato, este perro que fue con agua hervida, le tiraron y qué necesidad había, ¿por qué no había necesidad de agarrar, agarrarle? Estamos viendo las imágenes, ¿verdad? Una comerciante derramó agua caliente a un perro y, bueno, fue denunciada ya por la fiscalía, pero ¿por qué una persona en sus cabales puede llegar a derramarle agua caliente a un perrito? ¿No te cuesta agarrarle al perrito, llevarla a un lugar y dejarla ahí o preguntarle quién es? Mira, allí le derramó agua caliente y sale corriendo y parando, sale esa pobre criatura de Dios. El mismo caso que le tocó a este perrito Tomás, que fue lastimosamente decapitado y luego quemado o quemado, después no sabemos qué pasó. Hasta hoy día no se sabe quién fue el autor criminal. ¿O la autora? Autora también de este hecho, ¿verdad? Hasta hoy día no sabemos, la fiscalía tampoco no sabe, se está investigando, pero nadie sabe nada. Es por eso que nosotros clamamos justicia, no solamente por ese caso o por este caso, sino por todos los animales, ya sean mascotas o animales silvestres. Porque los animales silvestres también entran en esta marcha. Recordemos el caso del tucán, por ejemplo, que fue cortado por la mitad. Sí, tú la otra vez estaba diciendo, ¿verdad? Que hay que proteger a las aves también. Es cierto. Eso es la caza permitida. Bueno, el caso del tucán, por ejemplo, no aguantó, no ha pasado esto en la televisión, en ninguna radio, nadie dijo nada, pero no aguantó y lastimosamente viajó. El tema del papagayo también, recordemos. Era con un escopetazo. Ahí está. El tema del guepardo, sí, el guepardo que está en el Chaco, que fue atropellado, nadie asistió, se quedó ahí. Bueno, muchas cosas están pasando aquí en nuestro país, en distintos puntos de maltrato animal. Y bueno, eso es lo que queremos. Nosotros somos un grupo de animaleros que creamos este grupo con el fin de socializar. Queremos también destacar que nosotros no somos un grupo de rescatistas, ojo. Nosotros somos un grupo independiente que buscamos justicia hacia los animales, tanto la mascota como los animales silvestres. Y hablamos un poco más, entonces, Grupo Familia Animalera. Sí. ¿Cuándo se constituyó? ¿Cuántos integrantes son? ¿Cómo se tienen que sumar aquellas personas que están viendo y sabiendo a partir de este momento para colaborar con ustedes y meter más presión? Bueno, a nosotros nos van a encontrar, no sé si puedo, ¿cuál es mi cámara para mostrar? Ah, ya, sí. Esa es nuestra red social. Mi cámara, me gustó ya. Mi cámara, por favor, mi cámara. Sí, sí. Te lo llevo a tu radio. En cualquier momento. ¿No tiene modelo ocultor? No, ya estuve en la radio. Te puedo retirar, sí. Te puedo ir detrás de la barra con Yandellara Gracia. Bueno, acá está. No sé si se ve bien. Sí, dale un segundito. Nuestro grupo animalero, familia animalera, guión PI, nos van a encontrar ahí. Ahí tienen las últimas informaciones y actualizaciones sobre la marcha que va a ser el día de mañana. Recorremos a las 15 horas. Nos pueden seguir. Grupo animalero. Familia. Familia animalera. Familia animalera. Arroba familia animalera. Sí. Punto PI. No, guión BI. Guión bajo, guión normal. Guión bajo. Guión bajo. Guión bajo. Guión bajo. Sí, PI. PI. Ahí va a poner allí entonces nuestro compañero. Yo ya sigo. Arroba familia animalera, guión bajo PI. Ahí estamos viendo también algo que van a realizar mañana a instancias de este grupo, familia animalera, ¿verdad? Sí, el punto de encuentro va a ser en Turista Aroga, específicamente hacia, no sé si ubican el muelle, hacia el muelle. Bueno, ahí va a ser nuestro punto de encuentro en la costanera de Asunción. De ahí vamos a, salimos ahí y no va, nos vamos hasta el Congreso Nacional, donde al llegar vamos a habilitar un micrófono abierto para todas aquellas personas que estén participando en la marcha y quieran exigir justicia. Por ahí, si quieren sugerir algo también dentro de la marcha, lo que sea, bueno, tienen el micrófono abierto para poder hablar. ¿Y por qué eligen esa zona e irse al Parlamento en donde, si a las personas no le hacen caso, te parece que le van a hacer caso a animales? Y a eso apuntamos. Porque ellos son unos animales también. En teoría sí. Bueno, en realidad todos somos animales racionales, pero... Perdón, todos no somos racionales. No todo, cierto, tener razón. Ok. Tener razón. En este caso que estamos hablando justamente, vamos al frente al Congreso justamente para exigir justicia, por lo menos para que se escuche y hagamos voz alta a los que no tienen voz. Sí. En este caso, los animales. Ok. Va a ser, no sé, con qué intención. Repito otra vez, porque ni a sus días de sesiones cuando se van, ¿verdad? Y menos van a estar los sábados esperando a ver si es que se van los animaleros o no para escucharles. Simplemente nominativo. No, pero lo que pasa es que hay que reclamarles pues a aquellos que tienen la responsabilidad en el diseño, repito lo que decía hace rato, constitucional. O sea, vos podías protestar donde vos quieras, pero los que son responsables de legislar pues son los parlamentarios. Pero entiendo que hay proyectos normativos como para endurecer, recuerdo que ahora es el tema del registro, cuando ustedes estábamos hablando de esto, necesitamos el registro. Ahora, una cosita que hace rato decía Marcos, para polemizar un poco y colocar una cuestión, en los últimos tiempos se utiliza mucho el recurso de decir hay que ver la salud mental de la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el problema del maltrato animal no es un problema de que hay gente que tenga alguna patología mental. Podría haber alguno, pero es uno de cada mil. Acá en realidad esto es parte de la cultura violenta que prima en el paraguayo y paraguaya. Hay que ser crítico, hay que salir ya con el disparate místico, pero el paraguayo es solidario. Mentira, no es solidario. Es violento, prepotente, es ladino, es traicionero. Y lo que pasa es que se ve a una mascota como un ser inferior y quieren demostrar su superioridad. ¡Se la manda, carajo! Entonces se desquitan con aquellos seres que son indefensos para demostrar su superioridad y su poder de mando. Porque lo que pasa es que cuando se dice está enfermo, es como que le estás eximiendo responsabilidad. No, yo creo que se acentúa más, Camilo, porque hoy hablamos con la doctora Maggi, una psiquiatra, sobre eso. Y lo que pasa con las mascotas es una antesala de lo que puede pasar con una persona. Alguien que ya cruza esa barrera de maltratar a un animal tiene un clic nomás para hacerlo también a otra persona. Sí, porque ya es como una antesala. Sí, pero una guerra en la que se matan seres humanos no es porque todos están locos. Es una racionalidad de un cierto tipo de que te lleva a la confrontación. Bueno, y hay otra vez separar lo que es el psicópata del psicólico. Pero es uno de cada mil. Uno de cada mil. Que en vez de que se le sancionen, en vez de que lo manden preso 10 años, Ana, si no, él tiene una patología, pobrecito. Está loquito, está loquito, entonces vámonos a darle un año y va a ser un tratamiento para que él mejore. Eso es lo que va a pasar con ese tema. Hay que criticar la violencia de la gente. Porque es la verdad, porque eso va a ser. Mira, es de criatura, se le enseña, es de criatura, se le enseña aquí. Mira, el sapo, hagan nada, agarran por el sapo. Sí, metenle un cigarrillo. O a los gatos que se le agarren, se les hace correr la exigida. Los gatitos, pobrecitos. Todo el mundo, últimamente los grandes casos son de perritos. Pero hay gatitos que son envenenados, que también les tiran en, no solamente ahogados, sino que torturados porque les ahogan en agua caliente. ¿Y qué hacen eso? Le satanizan también. Le satanizan también. A los pobres gatos. El tilingo ese del culto que anda diciendo que Satan están los gatos. Satan está en tu cabeza, en tu corazón. Pero a ver, yo sé que tenemos que ir a la pausa de compañía, pero a ver, yo tengo 11 gatos. Yo tengo 11 gatos. 11 gatos y dos perras. O sea, vos sabés las cosas que vos te enterás cuando vivís esta situación, que en un momento determinado había gente que pedía mucho. Yo quiero un gatito, yo quiero un gatito. Había sido que había gente que estaba traficando con gatito para alimentar a algunos animales tipo serpientes y compañía. Pero eso no es cuento de bruja. Es real, es perverso. O sea, hay mercados negros. De terrores. Además, los gatos son extraterrestres. Jugo Azuco, por favor, querido. En vivo con Marco Ortiz, vocero del grupo Familia Animalera. Estamos recordando otra vez, Marco. Mañana entonces va a haber un encuentro que va a partir en la Costanera. ¿A qué hora? A las 15 horas, exactamente. Obviamente nosotros los organizadores vamos a estar una horita antes para estar coordinando lo que va a ser la marcha. Y nos vamos hasta el Congreso Nacional. No especifique el punto de encuentro. Va a ser en Turista Aroga, cerca del muelle. Estimamos que van a haber unas 200, 250 personas, ¿verdad? Por lo que estuvimos manejando. Ojalá haya mucho más. Y a grosso modo, ¿qué es lo que van a estar presentando mañana? Vamos a exigir justicia por los animales que fueron maltratados, violentados, abusados, ¿verdad? Incluso violados. Sí, porque hay rumor de un caso en estos días de zoofilia, ¿verdad? Hoy fue. Hoy fue también eso. Ayer, perdón. Ayer estoy un poco confundido. Pero sí, fue el día de ayer. Inclusive hablamos de este caso de zoofilia, ¿verdad? Bueno, hablamos del caso de Pitbull también, que fue baleado. El policía sí que se peleó su perro con el Pitbull y él decidió de tres tiros matarle al Pitbull. Un animal que, bueno, todo el mundo le satanizan también, pobrecito, ¿verdad? Absolutamente. Yo tengo dos Pitbulls, así que depende directamente de cómo uno le cría para que tenga esos comportamientos. Perdón. Algo que comentó, nomás, Pitu, el tema de la impunidad. O sea, nada de impunidad acá. El caso este del señor que le debo yo, la parte final no había leído el reporte del periodista Mateo Ladino. Sí. Finalmente cayó detenido, lo trasladó a la comisaría de la zona, el Ministerio Público ordenó su remisión a la penitenciaría de emboscada. Está bien, como corresponde. Para cortar, así es el informe. Provisoriamente. Sí, pero ya es un paso. Ya es un paso. Cómo me asustó el gesto que hiciste con la mano, ¿verdad? Porque espero que con algo así le reciban en la penitenciaría. ¿A qué? Porque se merece eso y mucho más. Coste que dice, por ejemplo, ahí está el psicótico que te dije. Hace rato, Camilo, que habló la doctora. Parecería que él estaba bajo los efectos de drogas, ¿verdad? Y que allí ya hay otra vez un atenuante para esos casos. Así es. Porque pasa de ser un psicópata a un psicótico. Y eso determina directamente también ya los profesionales, ¿verdad? Pero yo, 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 hablábamos en la pausa con Marco y yo le decía... Un psicópata no experimenta. Yo soy un poco provocador, porque quiero que se discutan también de otras perspectivas las cosas o si no demasiado suavemente se... Por ejemplo, voy a traer otro tema de discusión. Hablaba Marco del caso de zoofilia. O sea, mantener relaciones sexuales con animales. Y uno diría, pero tiene que estar loco, tiene que estar enfermo. Más o menos. Si nosotros no analizamos cómo nuestra sociedad hiperconservadora e hipócrita, hipócrita, que se niega que se hable en las escuelas en las escuelas de educación sexual, que dice, no, eso no se va a hacer, no se puede hacer, niega, esconde, reprime todo. Claro, si vos le cerrás todo a un joven, va a buscar experimentar como sea. Y otra vez, animales son víctimas en este tipo de casos. Y si no le das las armas de educación también, ¿verdad? De información, por cierto. Entonces, no necesariamente está loco, sino que la propia sociedad le empuja a eso. Y el capo dice, si le das más información, le estás estimulando. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que se le diga también otras cosas a niños, a criaturas. Cada cosa en su etapa. En su tiempo, sí. De acuerdo a su edad mental, a su desarrollo también, pero la información no se le tiene que ocultar a nadie. Totalmente. Además, no tiene ningún fundamento ni científico, ni lógico, ni pedagógico, porque vos le das información, va a cometer ese tipo de... Recordemos, por favor, una comerciante, estábamos viendo hace rato las imágenes, derramó agua caliente a un perro y es denunciada ante la fiscalía. Ese perrito que salía corriendo allí por su vida, no se puede llegar a creer. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, Ana, mira, Ana, ¿cómo alguien le va a derramar agua? Se retorcía allí en el... Pobrecito. Pobrecito, hasta ahora no sabemos qué es lo que... Esa persona debería estar en un registro milenio. Una señora, una señora, una comerciante que le derramó. Mira, todos pasaban allí, nadie tampoco se quedaba a ayudarle o a mirarle a ese pobre perrito, ¿verdad? Un hombre degolló a un perro que defendió a una anciana de 70 años. Qué mal que estamos, Ana. No, como sociedad. ¿Verdad? Una locura lo que pasó, ¿verdad? Ahí está, un hombre degolló a un perro y en qué plan, porque él defendió a una anciana, el perro defendió a una anciana de 70 años. Qué locos. Ahí estamos viendo el señor que va a salir. Mira lo que pasa. Profe, por favor, mira. No, no, no. Este gordo que me... Ya me van a venir porque he ido por gordo ahora. Pero este señor... No. Esto es como una basura, no puedo decir. Sí, cuya inteligencia es inversamente proporcional a la panza que tiene. Mira el otro perro. Mira cómo lo estaba haciendo. Le cortó y la gente le decía cosas y... ¿Te parece la prehistoria? Se gozanaba. Mira cómo le tiene al animalito. Pobre. Bueno, este es el tipo que ya fue remitido a la penitenciaría, ¿verdad? ¿A cuál era? Emboscada. Bueno. Emboscada. A la gente emboscada le comisionamos a este animal. Y no estoy hablando del perro. Presentaron también y suman y siguen otros casos, ¿eh? Pero ahora mismo está de moda, parecería, porque ya estamos pues en campaña preelectoral también, profe, ¿verdad? Y van a empezar un montón de proyectos para congraciarse con el pueblo. Y se presentaron varios proyectos para elevar la pena a los... ¿Perdón? De años de cárcel. De años de cárcel, sí. Para aquellos delincuentes que maltratan a animales. Hay proyectos de 5 años, de 10 años que lleva también de la mano la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinas vos del trabajo en la Defensoría de los animales, mejor dicho, no del pueblo? Bueno, en realidad Defensa Animal está trabajando bastante bien en ese proyecto. Inclusive a muchos nos gusta por el tema de la condena. Sí. Elevada a 10 años. Hay otros proyectos, obviamente. Hay diputados y senadores que están acompañando el proyecto. Sí, hay varios, hay varios. Bueno, en realidad como 3, 3, ¿verdad? Pero, en específico, Defensa Animal es el que nos gusta más por la condena de 10 años, ¿verdad? Sí. Es lo que se va a estudiar. Y si se puede 20 también. Ojalá. Y si se puede que sea directamente proporcional al daño que hizo al animal y que pague ese delincuente. Vitamina C. Nos regresamos para irnos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tenemos? 20 segundos. 20 segundos. Marco, muchísimas gracias. Marco Ortiz. Nos encontramos mañana en la costanera a luchar por nuestro, por la tamacota. Por favor. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere. Chao, chao. Chao.